Perú es ese país donde lo imposible se vuelve posible y donde hasta los pronósticos más reservados se pueden volver la realidad. Muy buenas y bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy tenemos una notición que merece ser compartido por todos ustedes y es que en una situación impensada vemos acá el tuit de Martín Hidalgo y tú dirás ¿Quién es Martín Hidalgo? ¿Concordemos políticamente con él o no? Martín Hidalgo es de las personas más serias que hay en el mundo para cubrir al Congreso. ¿Por qué? Porque es una persona que si el Congreso pone A, él en su Twitter pone A. Literalmente cubre al Congreso todo el día, todos los días y es de los más serios que hay en el medio. Y vemos que ha colocado esta siguiente tabla y es que gracias, y esto lo agrego yo, a las informaciones, a los rumores que ya se está cocinando dentro del Congreso, vemos que probablemente con lo que ha pasado con los niños que están atados de pies y manos y tal, se acercarían a 84 votos los que tiene la oposición. O sea, solo faltan 3 votos para llegar a la vacancia. Como digo, es una noticia que merece ser compartida por todos ustedes en sus historias de WhatsApp, Instagram, en los grupos de Telegram, en donde ustedes tengan a gente para que se enteren de esta notición. Y es que, como digo, Perú es un país donde lo imposible se vuelve posible en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vamos a analizar cómo hemos llegado a esta situación. Pero antes, como digo, reviente el botón de like para que YouTube recomiende más este video, comparte esta situación por todos lados, que es lo importante, y suscríbete a Amanecer Libertario para que no te pierdas absolutamente ninguna noticia de todas las que vayan saliendo en nuestro querido, amado y medio de Perú, política, que es lo que más nos interesa a todos y sobre todo desde un punto de vista, como siempre y jamás va a cambiar, liberal libertario. Y ahora sí, vamos a ver todo esto y vemos lo siguiente. Martín Hidalgo, alerta legislativa, que es lo que él siempre pone, y como digo, él cubre al Congreso mañana, tarde y noche. Si nos ponemos en el escenario, que todas las bancadas, y ojo, tú dirás, ah, no, si nos ponemos en el escenario, y ya no está tan lejos, esta es la página que ha salido vacanciaya.com para más o menos entrado, para ver quiénes son los congresistas que hasta ahorita han firmado ya la moción de vacancia. Preliminar, bueno, vemos congresistas de Avanza País, Renovación Popular, bueno, la derecha. A pesar que hay gente que dice que no son de derecha, bueno, para mí son de derecha. En fin, bueno, y dicen, el escenario que todas las bancadas y no agrupadas de oposición y centros se sumen para la tercera vacancia sin falta de uno solo, aún faltan tres votos. La bancada donde podrían salir esos tres votos es la famosísima bancada de Juntos por el Perú. Vemos lo siguiente, Fuerza Popular, todos los votos. Avanza País, todos los votos. Renovación Popular, todos los votos. APP, todos los votos. Y tú dirás, los niños no van a votar. En realidad los niños están de pies y manos contra la pared. ¿Y por qué contra la pared? Porque ya están con investigaciones y si volvieran a votar en contra de la vacancia sería un escandalazo así de proporciones bíblicas. Que podría pasar, pero es un escenario poco probable. Al comenzar el video hemos dicho que Perú es un país donde lo imposible se hace posible. Sí, pero también podría ser que no voten por el rochezazo que se le está haciendo. Vemos todo esto. Obviamente acá no está la bancada oficialista. No está y no tiene por qué estar. Y vemos también que los votos para decidir si se va o no, Pedro Castillo, por la vacancia, están en Juntos por el Perú. El partido de izquierda de Juntos por el Perú. El partido de izquierda que ya todos conocemos cómo va y de qué pie cojean. Y por supuesto hay que decirlo, y no hay que dejar de decirlo, aliados de gobierno. Juntos por el Perú, el partido aliado a ese ritmo del gobierno. ¿Qué tiene que demostrar? Bueno, este partido de izquierda se vende como democrático. Yo lo voy a poner en duda, pero bueno, se vende como democrático. Y también dicen que están por el pueblo, que nunca le van a fallar y que quieren mejores representantes, etc. Yo difiero mucho políticamente con ellos, pero no importa. Se necesitarían tres votos. Entre ellos lo de Cidit y algunos más. Entonces esa situación era impensada antes, pero parece que se está dando y parece ser que se va a dar. Entonces voy a estar atento a esta página, les voy a estar informando. Parece ser que se está cocinando algo más interesante. Por ejemplo, acá vemos que todavía nadie, Juntos por el Perú, se ha sumado a Avanza País. Bueno, ya están todos. Esfuerza Popular, Acción Popular. Hay seis de Acción Popular que ya se han sumado. Entonces veremos a ver qué es lo que se cocina. Así que uff, uff, uff. Por ejemplo, vemos que acá los de... A ver, no sé si esto se puede, se puede. No, bueno. Bueno, entonces les dejo la página abajo porque esto se va a ir actualizando con las próximas horas. Así que nada. Muchísimas gracias por haber hecho este video. Dale like, suscríbele si te gustó. Y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo. Y hasta pronto. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.